Hola amigos de Lucha Libre, el arte de Goch. Bueno, pues el día de hoy estamos nuevamente con La Sombra de Plata 2. Y bueno, pues hoy venimos a comentarle justamente lo que ustedes escribieron en su entrevista. ¿Cómo está? Pues, mire, diga que todavía estoy. Muy buenas tardes a todos, a todos los que te ven en tu página. Y pues ahí estamos echándole ganas, no queda de otro. Así es, ya no sé cuánto tiempo tiene que hicimos esta entrevista. Debe tener aproximadamente, yo creo que unos dos años. Ajá. Pero ¿cómo vio la respuesta justamente de esta entrevista? Pues fíjate que la vi muy bien porque a los años que ya tiene uno de retirado, pues la gente todavía se acuerda mucho. Digo, los que hablaron y todo, pues es mucha gente que yo pensaba que ya no iban a comentar algo. Y sin embargo hubo muy buena respuesta. Y me da mucho gusto, me da mucho gusto que haya pasado esto. Y que esté pasando por lo mismo, que siguen mandando preguntas y varias cosas que trato yo de darle respuesta para que sigan cabiendo de la trayectoria de las sombras de plata, en este caso de mi pareja y mía. Así es. Oiga, pero ¿qué cree que me llama? Antes de empezar, ¿qué cree que me llama mucho la atención? Hay un comentario en ese video donde justamente comentan, propiamente dicen que usted no fue honesto porque usted no reconoció que usted había luchado con el personaje del Hombre Araña. Bueno, porque yo recuerdo que en ese video, bueno, pues platicamos, llegamos hasta el término prácticamente de la máscara. Usted dice que siguió luchando y hasta ahí se queda. ¿Es cierto que usted luchó con el Hombre Araña? Sí, 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 fíjense que sí, sí, luché con el Hombre Araña porque recuerdo muy bien que cuando nosotros perdimos la máscara, mi pareja pues se fue a radicar a los Estados Unidos. Entonces, pues yo me quedé aquí, entonces la verdad yo tenía mucha cuerda, yo no estaba acabado, yo estaba todavía en plenitud como para seguir luchando. Entonces, pues me sugiré, me dieron ese nombre, ese nombre y tuve que luchar porque pues yo también tenía que mantener una familia. Oiga, pero ¿por qué lo omitió? ¿O por qué lo omite? ¿O por qué lo omitía? Pues... Pues hay veces que porque... Porque platicábamos un poquito y me decía usted, este, porque hay un motivo muy importante, efectivamente yo luché con el Hombre Araña pero nunca perdí la máscara. Nunca perdí la máscara, duré 15 años con el nombre y nunca perdí la máscara, nunca la perdí, hasta la fecha yo nunca la perdí. Este nombre inclusive cuando yo ya me retiré, que puse mi negocio, yo inclusive el nombre a pesar de eso se lo regalé al señor Masproas, hasta regalado. Entonces, este, para que se lo diera a un muchacho que trajera hambre de la lucha, que viniera bien preparado porque yo el nombre lo dejé muy bien el nombre, inclusive internacionalmente. Entonces, este, ese es el tema de que por eso muchas veces, como la pregunta, pues tengo que dar esa respuesta, no tenía que dar otra, ¿sí? Porque yo, yo, yo tenía que, por dos razones, porque yo todavía podía haber luchado y otra porque, pues tenía yo que mantener una familia. Entonces, este, esa es la razón que viene al caso porque, pues, no, no, nunca la perdí. Y me decía usted, incluso antes de comenzar la entrevista, y aparte, bueno, pues la, la comisión nos permite después de un tiempo, pues, podernos volver a enmascarar. Sí, yo... ¿Qué fue lo que usted hizo? Pues, pues, dejé pasar el tiempo porque la comisión te, te da un tiempo para volverte a enmascarar. Entonces, este, pues, fue yo lo único que hice, esperarme. Oiga, pero, bueno, pues ya, ya, ya nos, ya nos comentó y yo le preguntaría, ¿quién le sugirió este nombre del hombre araña? Bueno, eh, el, el periodista de Candadito. Eh, eh, Ricardo Morales. Ajá, y yo básicamente, como vuelvo a repetir, yo andaba buscando, eh, un personaje porque, este, pues, yo quería seguir trabajando. Yo, yo estaba en plen tú. Exacto, estaban completamente en su apogeo. Andaba buscando un nombre, entonces, este, el, el periodista Candadito, eh, me, me dijo, ven, yo tengo unos nombres, a ver si te gusta alguno para que, 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 que te, te lo, te lo pongas. Claro. Entonces, me, había como unos cinco nombres, entre ellos se hizo como tres, y de esos tres, pues, me gustó este, este, el nombre que yo, el hombre del hombre araña, pero con un cierto temor también, no porque no, este, no supiera yo luchar o lo que sea, sino que porque requería de, de, de otro, de otro tipo de movimientos y de todo esto. Claro, para que de alguna manera no fuera evidente, ¿no? Darle, darle al personaje lo que, lo que pedía también la gente, ¿no? Claro. Entonces, este, gracias a Dios, me fue bien, pude darle realce al, al, al personaje, y, y, y me seguí, y, y me dio muy buen resultado porque, pues, vuelvo a repetir, me hice internacional, luché con la mejor baraja, los luchadores de, de, de la época, eh, hice pareja con luchadores de antaño, y con luchadores de renombre, eh, me enfrenté a lo mejorcito también. Pudieron, pudiéramos pensar, eh, que de alguna manera sí les afectó perder la máscara, ¿cuál? Eh, porque todavía anduvo un rato, obviamente, sin, sin la máscara. O sea, ¿por qué, por qué, por qué de alguna manera, eh, dejar su nombre? Ah. O sí afectó el, el hecho de la máscara. Ah, exactamente. Eh, 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 mira, lo que pasa dentro de la lucha, pues yo, yo pensé que, este, que me iban a proyectar porque, eh, a pesar de que habíamos perdido la máscara, la lucha salió muy buena. La prueba está en que yo no entiendo por qué no, 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 no supieron a nosotros proyectar, tal, puesto que nosotros, este, eh, salimos, este, como decimos, perdimos, pero ganamos. Pero en ese aspecto, pero pues no podemos decidir lo que tienen los promotores. Entonces, en este caso no fueron los promotores, sino la empresa donde yo trabajaba. Y si la empresa donde yo trabajaba no me dio oportunidad, pues, no, no más fui el único. Habemos muchísimos compañeros, buenísimos luchadores todos, que, que nunca nos dieron las oportunidades. Y nosotros, en ese tiempo de, de luchar, eh, esa oportunidad la agarramos precisamente porque nosotros queríamos resurgir, queríamos ser estrellas, ¿sí? Y nos, no, 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 no nos dieron oportunidad, no podemos hacer nada porque, pues, como, como dicen todos, ¿no? Este, no tuvimos el, el padrino, no tuvimos el papá, no tuvimos el promotor, no tuvimos, este, quien nos echara la mano. Nuestro trabajo, ay, nuestro trabajo nos costó mucho, mucho trabajo, eh, porque no lo supimos ganar a, 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 a mano cerrada. O sea, a nosotros no nos ayudó nadie, absolutamente nadie, hasta donde llegamos. Oiga, pero ¿a qué, a qué atribuye usted? Porque lo platicábamos justamente en, en el video, en su entrevista. Que bueno, pues, ustedes llegan, eh, prácticamente a una lucha estelar en el teoreo que era como que inédito, aún jugándose las, las máscaras. Eh, ¿a qué atribuye usted que ya no hubo este, este apoyo, que ya de alguna manera no le interesó al señor Francisco Flores? Eh, decir, bueno, pues, efectivamente, jalan gente, me meten gente, ¿por qué ya no? Esa pregunta. ¿A qué lo atribuye usted? Ajá, esa pregunta, si usted le pregunta que, que, que les hace reportaje a todos los demás luchadores de, que le estoy diciendo, y le van a decir lo mismo, no sabemos por qué, no sabemos por qué no nos dan esa oportunidad, sabiendo ellos que nosotros, eh, eh, hacíamos muy buen papel, trabajábamos muy bien, y nos podíamos colar hasta con los mejores. Entonces, esa, esa pregunta, sí, sí, yo la, yo la, yo la, yo le puedo decir que todos nos la hacemos. Sí, de alguna manera, pues, es injusto, ¿no? Ajá. Y, 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 y pudiéramos decir que, enseguida que pierden las máscaras, eh, los metieron luego, luego, obviamente, con este interés de la gente de verlos sin, sin máscara. Ni, eh, ya ve que siempre hay una lucha después de, de esa máscara, pues, ni la segunda lucha nos dieron. Y, y en esa ocasión, ¿usted se acuerda que se haya llenado el, se llenó el toreo? Estaba atascado, atascado el toreo porque, pues, era un 20. Por eso. Sí, un 20 de noviembre. Sí, es como les digo, nomás vean, yo no puedo decir que, se atascó porque íbamos nosotros en la estrella. Ah, no, pues, obviamente, respaldar. Porque el respaldo. Pero también había un interés por las máscaras de ustedes, obviamente. Exactamente. Pero el, el programa en sí era un, pues, casi la, 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 la época de oro, de, de allí, del toreo. Todos los estrellas que, que van abajo. Que, que, volver, en la entrevista pasada. Sí, lo vamos a volver a meter el programa para que lo vuelvan a ver. Que, obviamente, hablábamos de Canec, del perro aguayo. O sea, venía gente consagrada abajo de esta, de esta lucha. Casi venían todos los estrellas. Y que decíamos en ese video también. Que, finalmente, por, por, aunque hubiese sido la lucha de máscaras, pues, bien, hubieran, hubieran podido haber metido esta lucha en, en la especial, en la semifinal, si acaso, ¿no? Eso lo platicamos en el, en el video pasado, en el video pasado, porque sí hubo bastantes luchadores, buenísimos señores, que eran unos luchadorazos y, y no los metían en la, en la lucha estrella, porque decían que no las iban a, no iban a dar el ancho, ¿sí? Y nosotros tuvimos ese, ese problemita, algunas semanas antes, un, cuando, a que así, en donde, inclusive los mismos compañeros luchados nos decían, tienen que echarle muchas ganas, porque es un compromiso muy duro. Eso nos tenía, pues, este, estábamos así, pero con muchas ganas, ¿eh? Sí, tenso, ¿eh? La verdad, porque lo que nosotros queríamos era resurgir, la verdad, queríamos subir, ¿sí? Y como volvemos a repetir, son, este, oportunidades que tiene uno que agarrar, no, no, no nos importa que hayamos perdido ni nada, para nosotros fue algo, algo, bien, porque, como le decía la vez pasada, se imagina si no hubiéramos aceptado, ahorita estuviéramos, ¿qué hubiera pasado? ¿qué hubiera hecho esto? No, las oportunidades hay que agarrarlas. Y de alguna manera, bueno, pues, quedaron en la historia del, del toreo, de la lucha libre e independiente, ¿no? Por eso la gente sigue, sigue, eh, los comentarios, porque quieren saber, quieren saber, ahorita este comentario que me acaban de hacer de, de, de una aficionada del araño, pues, se le está dando la, eh, la respuesta. Claro. ¿Sí? Para que no. O sea que, o sea que, como yo le dije justamente que así dice el comentario, no hay tal deshonestidad. Sí, no. Sí, no. Sencillamente lo omitió, porque, bueno, pues, de alguna manera este personaje que ocupó por más de 10 años, 15 años, me decía, este, bueno, hasta la actualidad, porque, bueno, pues, cuando se sube todavía sigue subiendo como el, como el hombre araña, ¿no? Sí. Entonces, este. Sí, porque nunca la perdí. Esta máscara ya nunca la perdí. En este segundo aire, ya esta máscara ya no la pierde. Ajá. ¿Verdad? Exactamente. Y, y yo me acuerdo, si no estoy mal, hace, pues, ¿qué será? Cosa, yo creo, como de seis años, hicimos una entrevista, hicimos una entrevista en el Deportivo Pino Suárez, que justamente fue con su pareja Clímax primero, y con usted, pero yo me acuerdo que llegué y estaban enmascaraditos de toda la cuestión, y, bueno, sin saber que, que detrás de, del, 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 la máscara del hombre araña, pues, obviamente estaba la sombra de plata. Y yo me acuerdo de lo poquito que, que platicamos entonces, y, y si no estoy mal, eh, decían ustedes que habían hecho, eh, de alguna manera una temporada en la arena López Mateos, ¿no? Sí, fuimos, e inclusive llegamos a ser campeones de parejas de la López Mateos. ¿Cuánto tiempo después de, de ser el hombre araña comenzó a ser pareja justamente con Clímax? Pues, eh, eso, eh, son, le digo, eh, lo que pasa en la lucha es eso, ¿no? Por ejemplo, yo fui a luchar a un lado, y él también, y no, nos, nos juntamos, congeniamos, nos hicimos, entonces, nuestros estilos, que inclusive yo pensé que nuestros estilos no, no iban a, a carburar, porque, por ejemplo, con mi otra pareja, Clímax, él era calientito, yo era calientito, ¿no? No, por decirlo, con la otra sombra, más bien, ¿no? Sí, la otra sombra, entonces, eh, con el Clímax, no, porque, eh, él tiene un estilo muy elegante, muy, muy técnico. Y usted era lo espectacular. Y yo era la espectacularidad, entonces, pensaron, y, y no, sí dio resultado, porque a la gente le gustaba, eh, esa, esa, este, ahora sí que, esa mezcla. Se, se, se acoplaron, ¿no? Y me acoplamos tanto. Pero, pero le decía yo, ¿cuánto tiempo pasaría, ya como el Hombre Araña, para que empezara a ser pareja con él? Eh, la verdad, fíjese que no me acuerdo. Pero, ¿usted se acuerda haber empezado como el Hombre Araña un buen rato, haber estado? Sí, un buen rato, un buen rato. ¿Quién, quién le dio, digamos, la, la primera oportunidad para empezar como el Hombre Araña? Eh, este, en la López Mateos. El señor Guzmán. El señor Guzmán, en la López Mateos. Y, y desde un inicio. Pero no fue el señor Guzmán, fue el hijo, este, Guzmán Junior. Ah, ok. Desde un inicio, ¿a qué nivel lo, lo programan? Luego, luego me pusieron el Estrella. Sí, porque, pues, nosotros, este, como, como las Sombras de Plata, pues, teníamos, este, éramos estrellitas también de ahí, de, de, de la López Mateos. Entonces, cuando hubo la oportunidad de, 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 de lo del Hombre Araña, pues, eh, 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 allí sí, por ejemplo, ven la calidad de lo que era el luchador que tenía ese, ese lugar, pues, lo meto en ese lugar. ¿Qué tan complicado es estar acostumbrado, lo comentábamos hace un ratito, a un estilo, que era el estilo de las sombras de plata y tener que modificar en parte ese estilo justamente para interpretar otro personaje? ¿Qué tan difícil es? Pues sinceramente no me fue difícil, no me fue difícil porque mi tipo de lucha siempre fue movidito, muy espectacular y todo eso. Lo único que modifiqué allí, por ejemplo, las poses del Hombre Araña. Las clásicas poses del Hombre Araña. Por ejemplo, ahorita de los nuevos elementos y todo, yo siempre lo he dicho porque a nosotros nos pasó lo mismo que está pasando ahorita en la lucha actual. Nada más con la diferencia de que nosotros en nuestro tiempo decíamos hasta aquí. No podemos pasarnos de aquí para acá porque nos metemos en que ya no debe de ser la lucha. ¿Qué es lo que ahora hacen los muchachos? Entonces, le dan mucho al público, hacen muchas cosas que no debe de ser. Entonces, nosotros no. Nosotros le damos lo que el público pedía. Como dice el dicho, calidad, no cantidad. Y no, no empezó a haber problemas justamente, que también lo hablábamos en ese en ese video, pero no empezó a haber problemas justamente por el nombre. Pero como con el público, con la con la comisión. Pues más bien ya evidentemente para entonces existían revistas editoriales que obviamente, bueno, el Hombre Arañero, un personaje de la ficción del cine. Aquí voy a decir una verdad también que mucho, mucho público no sabe. Y yo creo que ni usted sabe lo que es el nombre del Hombre Araña. Antes ya había surgido Blackman, que luchaba como el Hombre Araña. Sí, de hecho lo platicamos en ese video. Yo me acuerdo haberle preguntado justamente de su antecesor, pues, de Álvaro Meléndez. Pero nunca llegó al DF con él. Que nada tenía que ver. Exactamente. Y aparte fue en otro tiempo. Yo allí, este, yo cuando fui a que me dieran la licencia como del Hombre Araña, definitivamente lo primero que me dijeron, fíjense, lo primero que me dijeron, no se puede. Porque el Hombre Araña usted tiene que traer una, un permiso que se lo dé, ese permiso es de Japón. Entonces, pues, dice, ok, no se puede dar una licencia con esos nombres. No nomás con ese, con varios. ¿Todavía estaba el señor Barradas? Todavía estaba el señor Barradas. Fíjense lo que son. Hablan mucho del señor Barradas que era un, un comisionado muy, muy fuerte, muy, muy severo, muy para todo. Yo no, yo nunca lo vi así porque el señor, para mí, para mí, para mi persona siempre me ayudó en ese aspecto. Yo, aparte, pues yo no hice nada que no fuera, fuera, fuera de los estatutos de la, de la comisión. Pero lo primero que me dijo, no se puede con esa, ah, bueno. Pero, ¿cómo le hago, señor? Entonces, él mismo me sugirió, póngase nomás la araña a secas. Aquí está, aquí está la licencia. Como araña a secas. Yo, fíjense lo que, lo que son las cosas. Yo, para, para la comisión, yo nunca fui el hombre araña. Para el público y para los promotores siempre fui el hombre araña. Exacto. O sea que son cosas que muchas veces, este, no sabe la gente. Pero yo, ahora sí que básicamente yo nunca fui el hombre araña. ¿Sí? Yo sí, nada más fui el hombre araña. O sea, en la lucha libre sí, ¿no? No, pero en realidad su, su nombre tal cual en su licencia de luchador. La araña. La araña a secas. Sí, sí, sí. Como decía el señor, usted puede ponerse la araña roja, la araña verde, la araña negra. Todo eso es muy diferente, pero hombre araña no. Pero evidentemente la afición lo conocía como el hombre araña. Mire, fíjense que, por eso le digo de, de este señor Barradas. Yo no sé, pero muy serio, muy serio me dijo, póngase ese nombre así. A secas, dice, pero, como que tartamudeo, como que me dio a entender, usted póngase el hombre araña. Exacto. Así. Sí, sí, sí. Pero no lo puedo. Pero digamos que nunca hubo un problema. Nunca nadie lo buscó y le dijo, oye, ¿por qué? No, yo tuve mucho, yo tuve problemas con, con, con este, con el nombre. Eh, yo tuve problemas al principio con este, la empresa mexicana sacó al difuntito oro, lo sacó como el hombre araña. Entonces, cuando yo, yo ya tenía. Un trecho de trayectoria como el hombre araña. Hace varios años, eh, e inclusive, inclusive, este, el hermano de oro y el muchacho de oro vinieron hasta mi casa a platicar conmigo porque, eh. O sea, aquí donde estamos, vino. Aquí donde estamos, ahí sentados, vinieron y me dijeron, no, no es cosa de nosotros. Porque yo te conozco, me decían, yo te conozco y sé que andas con este nombre, pero el nombre se lo dieron a mi hermano y la empresa. Entonces, yo lo único que dije, pues ni modo, no, pero yo tengo que defender mi nombre. O sea, yo lo único que dije. Sí, por supuesto. Dice, no, tienes todo el derecho. O sea, obviamente usted entendía la posición de él, pero pues la, ya no la imposición de la empresa, ¿no? Y finalmente tenía usted que defender su, su nombre, ¿no? Pero, pero aquí también lo voy a decir, por a ver si no se enojan mucho, ¿no? Yo, en este caso, por ejemplo, yo fui con el que me lo dio el nombre, ¿sí? Y le dije, eh, mira, pasa esto y esto y esto otro y la verdad no me ayudó. Se hizo ojo de hormiga porque, pues, sabía yo que le brillaban allá a la empresa a él. Sí, sí, sí. Y voy a la comisión y pasó lo mismo con el fantasmita. Sí, eso sí. Sí, entonces yo dije, útale, pues, estoy contra la espada y la pared porque, pues, ¿con quién, con quién me voy a defender? Si los que deberían de, 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 defenderme, no. No lo hacen. No lo hacen. ¿Qué pasó? Pues, yo seguí. Aquí, aquí lo bueno es que el muchacho al oro, pues, le dieron el nombre de oro y, y ya pasó. Eh, porque un día me lo encontré en una arena y me, me explicó. Y yo dije, no, pues. ¿Cómo le hablaba? ¿Le hablaba con respeto? Sí, me hablaba con respeto. ¿Cómo le decía jefe? No, señor. Señor. Me decía. Ah, porque acordémonos que finalmente él fue un junior, él también venía de una dinastía de luchar, los calaveras. Nunca le tocó contra sus. Sus, sus, sus papás, no. Exacto. No. Sí, y volviendo. Y su hermano, pues, digo, su hermano era muy amigo mío. Esteban Plata. Esteban Plata. Sí, sí, sí. Era muy, por eso, ellos fueron los que vinieron a verme. Plata fue, Plata fue el que me dijo, mira, Chuy, esto, lo otro, ese, sí. No, pues, no, no, entonces, lo que sí me da mucha risa, por ejemplo, un día, yendo a la comisión, me dice, el fantasma, me dice, tú, tú, lucraste con esto. Oye, por favor, ¿cómo voy a lucrar? No, sí, bendito es el nombre del hombre araña, cuando yo se lo regalé al señor más proas. Sí, sí, sí. Sí, sí, entonces, y cuando le dije al fantasma, le dije, es al contrario, tú, ¿por qué le diste licencia a este muchacho como el hombre araña cuando no se podía? Porque a mí no me dieron el nombre del hombre araña, yo soy el araña secas. Así, así están las cosas. Sí, 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 claro. Y, bueno, volviendo un poquito al tema luchístico, pues, de su desempeño con este personaje, ¿cómo se sintió? ¿Cómo sintió esta diferencia entre haber sido la sombra y después, pues, un personaje tan popular, no? No, pues, mira, es que todo depende del público. Claro. Si la gente, si el público te acepta con tu trabajo o lo que haces arriba del rim, ya está ganado. Ya estamos del otro lado. Ya estamos del otro lado. Les gustó el personaje, les gustó el movimiento, les gustó el trabajo que hace uno. Entonces, yo me sentí como pez en el agua con ese nombre. ¿Empezó a tener tanto trabajo como tenía como la sombra? Sí. Sí. Mire, yo lo que puedo decir que tanto como con el nombre de las sombras de plata como Hora del Hombre Araña, pues, a mí, yo sí, y lo sigo diciendo en todas las entrevistas, a mí me fue bien en la lucha, ¿eh? Y no fui un estrellota que, digamos, que era lo que pretendíamos. No fui un estrellota, pero, o no sé si me supe, este, administrar, no sé si, pero yo tenía trabajo del diario. Y yo no cobraba como las estrellas tampoco. Y vivía, sin embargo, de la lucha libre. Y vivía yo de la lucha libre. Entonces, decía, decía, decía usted hace ratito, este, no, no recuerdo en, eh, al qué tiempo me encontré con Clímax, pero bueno, esa es otra, ¿no? ¿Cómo se, ya, 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 ya cuando, ya cuando lo hacen pareja y se da usted cuenta que efectivamente se acopla con él, eh, digamos que llegó a hacer alguna comparación entre su anterior pareja, y, sí, claro. Y su pareja actual, por decirlo así. Sí, claro, mire, ahorita, ahorita me viene a la mente, eh, cómo fue que con, o, nos hicimos amigos, eh, lo que pasa es que un día hicieron una lucha en Actopan, eh, eh, pero iba, era de técnica, era, este, eh, los climas, contra, contra, contra las sombras de plata. Entonces, allí yo conocí a Feli, a Clímax, a Clímax, y entonces, pues, este, de allí nos seguimos viendo como camaradas y todo porque nos veíamos en. O sea, que se conocieron desde las, desde que usted era sombra de plata. Sí, cuando yo ya fui el hombre, el hombre araña, este, eh, él también ya estaba separado de su pareja. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues, un día hicimos, este, pareja también, y, pues, les gustó a la gente también, y nos sentimos bien, este, como pareja. Allí, allí surgió la pareja, y nos seguimos, este, buscando, ya, 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 los promotores ya nos empezaban a conocer como pareja, y nos llamaban como pareja, y no, porque no, tampoco no me decían, nada más tú, o nada más él, o tú, no, venga la pareja, y venga la pareja, eh, quiere decir que la pareja funcionó muy bien. Y los empezaron a, a manejar así como pareja, pero yo me acuerdo que incluso, eh, la arena de box y lucha, si no estoy mal, eh, después empezó a darles publicidad en trío. ¿Quién era el otro integrante? Ah, Ranger. Ranger. Un, un, este, un luchador de Toluca, eh, muy buen luchador, un saludo a, a la parejita. ¿Duró? ¿Duraron con, con él? Eh, eh, este surgió, porque te acuerdas que hubo un tiempo en que las, los tríos, eh, se ponían un personaje, los tres del, del mismo. Sí, así es. Por ejemplo, nos poníamos los tres, los tres hombre arañas. O los tres climas. O los tres Ranger. Entonces, este, él se juntó con nosotros y anduvo un muy buen tiempo, el, el, el muchacho con nosotros, porque, este, era un muy buen luchador. Entonces, eh, él, 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 él fue el que, el, el, el de ahora sí que el tercero. ¿Se acuerda de algún logro en particular como, como terciano? Eh, campeones de tríos de, ay, déjenme acordar, creo que de, creo que de Oaxaca. O sea, estatal de algún estado. Sí, fue el de estado. Pero, o sea, tuvieron un, un logro, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Por, por, por qué se separa él del, del trío? Eh, eh, pues, es que llegó el tiempo ese en que se, se acabó Lucha Libre Internacional. Muchos se emigraron, muchos se retiraron, muchos, en efecto, hasta yo, ya fue cuando ya, 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 yo ya, este, empecé a tener mi negocio, empecé a dedicarme a lo mío, ¿me entiendes? Claro. A mi negocio. Y, pues, varios, por ejemplo, él, este, persona, pues, se retiró, pues, siguió luchando allá en, por Toluca, todo eso, pero nada más. Pero usted seguía con Clímax. Yo seguía con Clímax. Sí, eso sí. Estuvieron trabajando en el, en el, elenco independiente, obviamente sin llegar a las grandes arenas, sino siendo caballitos de batalla. Lo que pasa es que a mí, a mí, a mí, este, a pesar de que, de, creo que se acabó Lucha Libre Internacional, pues, seguíamos luchando, o sea, nosotros seguíamos, este, trabajando con él. No, sí, pero mi, mi pregunta era, ¿como el Hombre Araña, de alguna manera seguían trabajando para Lucha Libre Internacional? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 todavía como. Obviamente no les daban las grandes oportunidades, pero trabajo había mucho. Sí, teníamos trabajo. Decíamos eran caballitos de batalla de muchas, muchas arenas. Sí, aquí el problema era de que, de que, ahí, ahí, por ejemplo, a mi pareja, al Clímax no le daban mucho, porque yo sí era, pues, vamos a hablar desde las sombras de plata para acá, yo siempre trabajé con Lucha Libre Internacional. Sí, sí, sí. Sí, pero sí, teníamos trabajo como parejas. ¿Quiénes eran sus, sus, sus rivales más frecuentes? Pues ahí estaba. Ya como el Hombre Araña y con Clímax, o a veces hasta sin él, ¿no? Sí, los diabólicos eran muy duros. Hace, hace poquito hacíamos una entrevista con Tom Mix Jr. ¿Los vaqueros fantasmas eran rivales de ustedes? No. 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 No, yo no. Hablábamos de los diabólicos, ¿de quién se, de quién se acuerdan? Los diabólicos, del Perro Sosa, del Ángel, este, ¿qué les digo? Del Ángel Mortal. Bueno, quien después fue el Ángel Mortal. El Ángel Mortal. Este, pues es que había muchos compañeros, este, muy, muy buenos. Y resurgiendo como, por ejemplo, unos calientitos como los, pues todos, nos tocaron casi todos, ¿eh? ¿Siempre fueron técnicos? ¿Nunca fueron rudos? Siempre fuimos técnicos. Eh, en la lucha de las máscaras, allí, allí fue como que nos metieron como rudos, pero nosotros no éramos rudos, por eso que fue que yo pienso que la gente como que le gustó el, el movimiento de nosotros, pero pues nos agarraron como rudos. Claro. Pero nosotros no, no, nunca fuimos rudos. ¿Se acuerda de algún pique en especial ya como, como el Hombre Araña, justamente? Pues tuve varios, oiga, tuve varios de máscaras, de cabelleras, de, de piques que, que, por ejemplo, ahorita recuerdo que estaba viendo la revista, unos piques que tuvimos con la cebra aquí y un luchador de. Luchadorazo, el cebra aquí, allá de Tampico, ¿no? Sí, el pique que tuvimos, que le digo, con el ángel, este. Sí, sí, con quien después fue el ángel mortal en triple A. Sí, con el señor de Laredo. Y pues, piques, eran piques grandes porque los elementos de provincia están muy bien preparados, no se crea. Son muy, están muy bien preparados y, y pues uno tiene que, que, que echarle muchas ganas también. Entonces, este, piques, este, que sí, llegaban al, al, al extremo de la máscara, de las cabelleras, de, de lo que cayera. ¿Cuáles eran las arenas más comunes donde se desempeñaban ustedes aquí en México? Porque ahorita vamos, le voy a preguntar más. Entonces, decíamos la López Mateos, pero, pero qué otras arenitas, porque estoy seguro que muchas de ellas, hoy ya no existen. Bueno, es que del elenco de, por ejemplo, de, de, de Flores, o sea, del señor Flores, pues yo trabajaba todas las, todas las, la Nesa, la Querétaro, la Poza Rica. Toluca, la Toluca, la afición, me imagino. Por el Toluca fuimos campeones dobles, dobles cinturones, eh, lo que era el circuito de, 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 de Flores. Sí, sí, sí. Y hasta, hasta Monterrey, sí, todo eso, sí, todo eso. Y aparte, pues las arenitas que había acá que no estaban adheridas a, a la empresa. Eh, que ustedes, ustedes podían trabajar sin problemas. Sí, sí, mira, es que esto viene, siempre, siempre tienen unos problemas en ese aspecto, porque, eh, en la empresa, o no, o no les gustaba que tú te fueras a luchar fuera de sus arenas, pero tampoco no te, volvemos a lo mismo, no te daban. Claro. Entonces, lo único que decía yo, oiga, si no me dan ustedes, pues yo tengo que buscarle, porque yo también tengo que mantener una familia. Por supuesto. Entonces, este, entonces, de allí venía, eh, lo que siempre preguntan ustedes, porque a lo mejor ya, por eso ya no te daban las oportunidades. Porque aparentemente para ellos tú eres rebelde, pero no, no es que seas rebelde, es que tienes que trabajar, porque tienes que, tienes que mantener, tienes que comer. Ya que haya quien no exige sus derechos, bueno, pues ella es otra situación, ¿no? No, y eso siempre, eso siempre se, lo platicamos, pero, no, hacían caso omiso, ¿no? No, y pues nosotros teníamos que trabajar. ¿Le tocó, le tocó ir al extranjero con, con el personaje de la Hombre Araña? Sí, aquí están los programas de Guatemala, de El Salvador, de, de... Ahí, ahí los veremos, sí, sí, sí. De Estados Unidos, ajá, sí, pues los que nos abrieron las puertas a Estados Unidos, esa lucha de, que le digo, con el ángel mortal. Claro. Eh, eh, hasta ahí. 15, 15 años como el Hombre Araña. Como el Hombre Araña. Porque nos enseña la máscara, justamente, del, del Hombre Araña. Me la voy a poner. Yo, yo me imagino, yo me imagino que, que bueno, llamaban la atención mucho, mucho de, justamente de los niños, ¿no? Usted en especial, me imagina. Pues sí, llamo mucho la atención de los niños, pero, eh, ese también es una cosa que también, yo lo, yo lo sentí, que no nada más eran los niños, eran la gente adulta. Sí, evidentemente los adultos, pero, obviamente, por obviedad, yo me imagino que mucho le llamaba la atención a los niños. A los niños, sí. Sí, pero, pues teníamos, teníamos aficionados con nosotros, pues, aficionados. Yo, yo, me, me estoy acordando mucho de los aficionados de Laredo. Pero, ellos, este, pues, llegamos a las estrellas y llenábamos la arenita. Sí, eso es. Que, 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 este, que es una de las cosas que luego tú dices, bueno, llevaban a, a los estrellas de aquellos tiempos, Carnegie, este, todos, y llenaban esa arenita. Pero, nosotros la llegamos, la llegamos a, 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 este, a llenar. Eh, no es precisión, pero, que llegaron hasta, dejamos de gente afuera, cuando lo de las cabelleras con tramas, llevamos gente afuera que hasta rompieron las puertas y se metieron. De que quería entrar mucha gente. O sea, el clásico portazo, ¿no? El clásico portazo. Entonces, eso nos llena a nosotros de, 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 de alegría. De orgullo, por supuesto, ¿no? Sí, porque, pues, este, dice uno, ah, caray. Sí. Eh, volvemos a lo de las máscaras. Este, estar en un, en una, en una lucha estrella, decir, ay, el actor, pues, hay que echarle. Sí, sí, sí. Y, porque ya estando allá arriba, ya se acaba todo, tú debes echarle. Sí. Pero, a ver, a ver, vamos a verlo con, con la máscara del, del hombre araña. Vamos a ver el cambio. Vamos a ver el cambio. O sea, definitivamente un personaje que igualmente quiso mucho. Bastante. Yo, yo creo que no hay diferencia entre, entre el cariño que le haya podido tener a la, a la sombra de plata y al del hombre araña. Los dos personajes, eh, ahí, ahí también yo estaba pensando, ¿no? Te cambias el nombre, por ejemplo, el, el del hombre araña y dices, a lo mejor no voy a tener la misma proyección que. La misma aceptación también, ¿no? Que a la aceptación, la proyección, todo, todo lo que de, depende del público. Por supuesto. Y no, no, gracias a Dios, con el del hombre araña, con el de la sombra, este, diferentes me dieron, me dieron, este, gusto uno, el personaje. Y otro, por supuesto. Y el otro. Porque con uno se hizo una cosa y con otro se hizo otra cosa. ¿Se acordará con quién llegó a apostar este, este, esta máscara? ¿Cuál? La del araña. La del hombre araña. Pues miren. Digo, de lo, de lo que le venga a la memoria. No, pues es que yo la aposté en, en, en Oaxaca, en Coza Rica. ¿Pero se acordará de algunos de sus rivales? Pues, por lo menos, no sé, el, el, el que le venga a la mente, digo, porque luego, de pronto, luego empiezan con toda la sinceridad del mundo. Es que, este, dicen que sí, aquí y allá, pero, este, no dicen de quién. Es que, evidentemente, sinceramente, estamos hablando prácticamente de hace 40 años, ¿no? Entonces, ya es un buen tiempo, ¿no? Sí, pues, eh, ¿se acuerda que le platiqué que, me platicaban, porque es un reportaje donde habíamos desenmascarado a los Iván Hall? Sí, sí, sí. Y yo no me acordaba de esa lucha. Como las sombras de plata. Y yo no me acordaba de esa lucha. Así es. Con, 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 con la del, con la del hombre araña, yo recuerdo que en Oaxaca desenmascaré a un trío que eran de Veracruz. Sí, sí, sí. A los tres me los, me los, me los, me los descabeché. O sea, de forma, este, independiente. No seguida, sí, independiente. Por cada, por cada uno, pues, ¿no? Por cada uno. Individualmente. Sí, sí, sí. Esas fueron un poquito las más fuertes, ¿no? Porque eran tres, tres personajes. Cabelleras. ¿Se acordará? Cabelleras. Sí, quitó, pero no se acuerda de quién. Un poco de palabras. Sí, sí, sí. Esas cabelleras, como le digo, por ejemplo, del ángel mortal, de, 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 del perverso, que era entonces el perverso, ¿no? Este, pues, también, oiga, también fueron varias cabelleras, pero este a nivel de, 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 de la república. ¿Fue campeón de forma individual, como, como el Hombre Araña? No. No, más que, ah, bueno, pero ese, ese fue como la, ah, no, sí, ¿verdad? En, en, en tríos, pero con Climax y con este, creo que era lo que nos decía hace ratito. Sí, y de, y de. Con Ranger. Ajá. Pero ya en forma individual, no. 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 Sí, sí, sí. No, no, nunca fue en forma individual, no, nunca fue. Con grandes figuras logró codearse justamente con este, con este personaje, ¿verdad? Yo me, yo me acuerdo que la, la vez anterior por ahí vi un programa, desmiéntame si estoy mal, porque a lo mejor puedo estar mal, no sé si, no sé si nos dé tiempo a lo mejor de checar los programas, pero por ahí yo me acuerdo que había uno, si no estoy mal, con el Hijo del Santo. Sí, ¿verdad? Como, como el Hombre Araña. Eh, este, sí, inclusive de pareja y en contra. Sí, sí, sí. Con el Hijo del Santo. Eh, últimamente. Eh, cuando andábamos todavía, eh, hicimos pareja con el Solitario, contra Warner, este, pareja con, con Canek, pareja con, pues, casi con los estrellas que estaban al momento. ¿Cuál era el trato de esas grandes figuras de entonces para con ustedes? Que finalmente ellos sí sabían que evidentemente eran buenos luchadores, pero en cartel, evidentemente estaban un poco abajo de ellos. ¿Cuál era el trato de ellos con ustedes? Hablando de un Canek, por ejemplo, del Hijo del Santo, de estas grandes figuras con las que se codieron, este, ustedes. Eh, la verdad no decía nada, eh. No, no, ellos eran tan profesionales los señores que, este, que se dedicaban a lo suyo. Y nosotros volvemos, o sea, pensamos como todos, este, vamos a echarle ganas para que vean que también uno, este, está al nivel. Claro. Ese, ese era nomás el pensamiento de uno. ¿Sí? Vamos a echarle ganas para que vean que también uno está al nivel de ellos. ¿Sí? No, 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 no tratando de, de sobrepasarlos. Claro. ¿Sí? Si no de, como la pregunta, como le dije yo anteriormente, eh, calidad, no cantidad, no, 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 porque, fíjese, hay, hay, hay una cosa, yo, hay compañeros que todavía están activos, que decían que yo les comía el mandado. Sí. Eh, dentro, dentro de lo que es la lucha. Claro. Y sin embargo, no, yo hacía mi trabajo, yo nunca lo hacía con el fin de, de comerles el mandado. Sí, de opacarlos o verlos menos. Siempre, siempre, eh, inclusive, eh, hubo compañeros que, que no querían hacer pareja ni conmigo. Sí. Porque decían que, que yo les comía el mandado, pero no era eso, es, volvemos a lo que decían. Pues usted nada más. El público, el público. Usted nada más se desempeñaba como era. Y el público era lo que le gustaba. Claro. Y yo no lo hacía con el afán de, ni de molestar al compañero. Ni de, de, ni de hacer lo que se sintiera. No, era la lucha. Era la lucha. Sí, sí, sí. Sí, y a la gente le gustaba, era lo que hacía. Oiga, usted prácticamente, o ustedes, bueno, pero hoy, hoy estamos platicando obviamente con el Hombre Araña. Ustedes prácticamente siempre se desempeñaron como libres o como independientes. Uh-huh. Pero bueno, eh, ya en lo último prácticamente de su, de su carrera, logró presentarse en la Arena Coliseo de la Ciudad de México. ¿Como Araña? No. No, pero finalmente usted como luchador sí se presentó en la Arena Coliseo de la Ciudad. Ah, no, sí, claro, claro. Que fue en una lucha de, de leyendas. De leyendas. ¿Verdad? Ajá. Sí. ¿Qué sintió? Pues, eh. La, 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 la primera vez que llegó usted al, al coso coliseíno. Sí, es que, sí, es que fíjese que hay muchos, muchos, hubo, y había muchos compañeros que su ilusión era luchar en la Arena México. Y sin embargo, a mí no, a mí no, 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 este, yo nunca me llamó la atención decir, ah, yo quiero ir a la Arena México, luchar en la, no, a mí me atraía más la Arena Coliseo. No sé si por la, que finalmente, bueno, pues tiene una gran tradición. Ajá, la tradición y todo eso, cuando yo luché en, en la, en la Arena Coliseo, fue como me sentí que yo ya había pisado, este, la Arena Coliseo. Creo que sintió, qué sensación tuvo usted, ya, ya, ya personal. Allí, ya personal, personal. De poder estar en, en, en la Arena Coliseo. Allí, sí, en la Arena Coliseo, yo sentí que, bueno, para pisar la Arena Coliseo, pues hay que, hay que, hay que, es que porque has de tener algo. No se, no se quedó con las ganas. No me quedé con las ganas, luché como unas tres veces. Sí, 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 tres veces. Ya en los locales de la, de la empresa, ¿no? Ajá, sí. Bueno, pues prácticamente este, este comentario, bueno, pues ya hizo, ya nos hizo hablar un poquito de, un poquito, porque de hecho hay mucha historia del, del Hombre Araña y, y, estoy seguro que también de, de las sombras de plata, del Apolo Chi, de los Apolos chinos. Que, bueno, pues esperemos que, que, que sea otra, otra entrega más. Pero ya nos dio justamente para hablar, pues hoy del Hombre Araña y que vean que justamente la deshonestidad, como decía el comentario, no existe. Digo, hoy lo está aceptando y, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí. Quisiera, quisiera yo comentarle justamente, pues algo de lo que, de lo que escribieron en su, en su video, en ese video que hicimos hace un año, hace año y medio, dos años, la verdad no, no me acuerdo qué tiempo tiene. Uno de ellos dice, exactamente, dijeron algo muy cierto, la esencia. Dice, de la lucha libre, cosa que la triple A ha hecho, ha hecho denigrado a la lucha libre en un verdadero circo. ¿Cree usted? Pues, eh, lo comentaba. Que, que ahora, los luchadores, no es que sean malos, son buenos los que están en triple A. Lamentablemente que volvemos a lo mismo. Hacen mucho, dan mucho. No tienen un, 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 decir hasta aquí, hasta aquí puedo hacer esto y hasta aquí no puedo hacer esto. Porque si hago esto para acá, ya caigo en el, en, en lo que todos, todos hablan, en lo que, en la, como dicen, en, como dicen, en la, en la ridiculez, por decirlo. Sí, sí, sí. O en el. Sí que denigran, dicen. En la, en la denigración. Eh, no, no, no es eso. No, yo no lo veo así. Yo lo veo así, porque yo he visto eso. Sí, de alguna manera, pues están bajo, seamos honestos. Están bajo las órdenes de una empresa, ¿no? Sí. Finalmente a veces no se pueden desempeñar también como, como ellos quisieran, ¿no? Claro, claro, claro que, que uno comprende también, porque yo comprendo ese tipo de muchachos, todo esto. Pues que como nosotros, que querían sobresalir, querían ser, quieren ser algo en la lucha también. Pero yo, yo, yo sí, si me están oyendo, me ven y todo. Calidad, no cantidad, muchachos. Así es. Sí. Bueno, pues les gustó la entrevista, hay dos comentarios donde dicen que les, que les gustó mucho la entrevista. Les manda, le mandan felicidades desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Eh, igual, igual los comentarios de que les gustó la entrevista. Dice, incluso un comentario, dice que en verdad que con esas entrevistas se queda uno con ganas de más. Bueno, pues aquí está otra entrega y habrá más. Estamos para servir. Y habrá otra más. Sí. Eh, dice, porque yo quisiera saber, pero que me gustaría mucho que fuese en otra entrega, eh, fuera del ring a que se dedicaba a la sombra de plata del hombre araña. Ah, claro. Pero esperamos que sea para la otra entrega, ¿le parece? Claro. No, 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 como lucha, eh, justamente el hombre araña o la sombra de plata, pero abajo del ring. Claro, cuando guste. Perfecto. Mientras el público, mientras el público pida. Ah, sí. Verlos, habrá, habrá oportunidad. Sí. Dice, dice otro comentario, dice, gran entrevista con la sombra de plata 2, ágil cuando luchaba y de su mente para recordar su vida en la lucha libre. Yo los vi de niño, como los apolos chinos en Tampico. Dice, muy buenos, prendían a la gente, traían un equipo con butarga amarilla y mallas negras. Eh, dice, eh, excelente entrevista. Eh, por qué, el por qué nunca pone la de la sombra de plata, no entendí. Eh, dice, saludos desde Chicago. Dice, antes eran unas verdaderas luchas, habían estupendos luchadores como estos entrevistados, los rayos de plata. Bueno, ellos no son los rayos de plata, son las sombras, porque efectivamente había unos rayos de plata. Sí. Que si no estoy mal, son de San Luis Potosí, creo. Uh-huh. Eh, luchaban estupendo y hubieran otros igual, dice, eh, bonita máscara para unos excelentes luchadores. Hace muchos años vi a un luchador llamado Espectacular con una máscara muy parecida. ¿Será que es el mismo luchador? No. ¿Verdad? No. Nada que ver. Eh, dice, eh, pues puras, puras felicitaciones. Prácticamente todos son de felicitaciones. Uh, muchas gracias. Y el comentario, justamente, el que dijimos desde un principio. Ajá. Eh, le damos gracias a Joel Tejeda, Salvador Ávila, eh, Mayo González, eh, José Leonel, Mauricio Aguilar, eh, el Chacoclas, Thriller 555, eh, Paula Ortiz, eh, Ringo Star, eh, José Juan López, María Vázquez, eh, The One, eh, KS, eh, Bernardo Lara, el Pelón Cisneros, Am Rey, eh, Matt Murdoch y Justino Tapia. Eh, ¿qué siente? Que todavía, todavía se acuerda la gente de ustedes. No, al contrario. Y mire, con qué precisión. No, pues, a todo ese público que, que están viendo la entrevista y todo eso, pues yo, yo, yo les agradezco y les doy las gracias. Ahí está la respuesta, ¿no? Más, más, este, respuesta quieren, eh, pues ahí está, creo que es, 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 es evidente por qué, por qué se queda callado, por qué la, la actitud, pero bueno, pues creo que fueron, fueron personajes y luchadores no desapercibidos para, para los aficionados. Y que increíblemente hoy, después de tanto tiempo, que prácticamente ustedes están prácticamente, no del todo, inactivos, la gente todavía se acuerde tan bonito de ustedes. No, y le digo, yo les agradezco que se acuerden todavía de uno y todo lo que quieran preguntar y lo que, lo que quieran, ah, por medio de la, de la entrevista, yo estoy para servirles porque, eh, quiero que sepan que, eh, a pesar de todo esto, ustedes son los que nos llenan a nosotros de, de gusto, de sentir de todo esto, de que tuvimos nuestro público, de que nos apoyó el público, de que gracias al público, fuimos lo que fuimos, eh, yo les vuelvo a repetir, gracias a todos ustedes, porque ustedes nos hicieron a nosotros, nadie nos ayudó a mí, yo tuve mis parejas y nadie nos ayudó, fuimos, y, 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 vuelvo, y les vuelvo a decir, fuimos luchadores desaprovechados, no nada más nosotros, fuimos muchísimos luchadores muy buenos, que había en la empresa, eh, pero con el gusto que tenemos de, 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 de seguir latentes y de, y de tener esa trayectoria que siempre nos acordamos, como ahorita, y venir a la mente todos esos, esos, tenemos muchas anécdotas, tenemos muchas cosas para contar dentro de la lucha, eh, 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 como dice el señor entrevistador, tenemos, este, anécdotas de, de, de una lucha, de otra lucha, y todo eso, sería, sería mucho, y eso estamos para servirles, para cuando gusten, ustedes pregunten. Perfecto, yo creo que estas anécdotas, yo le daré tiempo que se vaya acordando de ellas, y ahora que, que, bueno, pues, vayamos a, a donde elabora, que, eh, bueno, pues, nos platique justamente de, de, de a qué se dedicaba, eh, abajo del ring, eh, pues, esperemos que, que mientras nos, eh, muestra, también, eh, se acuerde usted de, 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 una que otra anécdota, y obviamente que la gente sepa, a qué se dedicó, eh, la sombra de plata dos, el hombre araña, que por cierto, eh, uno, uno, de, uno de sus, eh, pues, de las cosas a las que se dedicaba fuera del ring, estaba muy cerca de la añoradísima pista revolución, pero eso ya lo platicaremos, en este otro video. Cuando gusten. Yo le, yo, yo le agradezco, le digo, ahí está la prueba, deshonestidad, no hay, no hubo ningún problema, yo, en cuanto le planteé lo del comentario, me dijo, no, no hay ningún problema, lo, lo hablamos, y bueno, pues, hoy, hoy platicamos un poquito más, porque era injusto, sinceramente, era injusto, eh, dejar también, de alguna manera, eh, vamos a decirlo de esta manera, mocha, eh, la trayectoria de un gran luchador, que fue el que portó estos dos personajes, la sombra de plata dos, y el hombre araña, y era injusto no hablar de la trayectoria completa de este gran luchador, y yo le agradezco, le agradezco el, el poder estar hoy con usted, y bueno, pues, si Dios nos lo permite, muy, muy pronto nos veremos. Si usted, si usted quiere agregar algo más, adelante. No, como dije, muchas gracias a todo, a todo el público que ve tu, tu, este, tu. El programa, sí. Tu programa, eh, a todo el público que se acuerda de nosotros, y y sigan preguntando eso, les digo que nos llena de gusto, y no tenemos nada que esconder, no tenemos, porque nuestra trayectoria fue limpia. Así es. Fue limpia. Eh, y nada de, nada por lo oscurito, nada de que esto, no, 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 todos se los podemos, como ahorita este comentario que, que hicieron, este, no, 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 no entra, se los, se los estoy explicando por qué, y todo lo que ustedes tengan, que quieran saber, pues, se los, se los, se los cuenta. Se los contamos, sí. Y que, y que justamente, incluso, eh, decíamos antes de, de empezar a grabar, decíamos, bueno, pues, es que desafortunadamente, así es de difícil, las, las trayectorias de los luchadores, y a veces, obviamente, bueno, pues, tienen que probar con otros personajes, y lo comentábamos hace ratito, ¿no? Tantos personajes que hay, eh, tan evidentes el día de hoy activos, que no tuvieron que pasar por un personaje, que le sufrieron mucho, y que, bueno, pues, desafortunadamente, tuvieron hasta cuatro, cinco, seis personajes, hasta que dieron con el correcto, ¿no? Con el bueno. Entonces, creo que a veces, sí hay que entender esta parte, la verdad es que la profesión no es fácil, y bueno, pues, eh, decía usted, eh, hace ratito, ¿no? Yo realmente estaba en plenitud, y pues, tuve que, que justamente intentar con un nuevo personaje que, afortunadamente, eh, fue por mucho tiempo, y que lo llenó tanto como la sombra de plata, ¿verdad? Sí, sí, claro, siempre, siempre entra con él, el, el, volvemos a la plática de, eh, cuando cambias, eh, al otro personaje, dices, este, ¿cómo me va a ir? La gente la voy a aceptar, este, pero, pero luego, gracias a Dios, el, el trabajo que traía uno, como dicen, no, si tú eres malo, vas a ser malo, ¿no? Eh, pero el, 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 tu trabajo le gustaba a la gente, y eso fue lo que, lo que se proyectó en el nuevo personaje. Exacto. Bueno, pues, muchas, muchas gracias, mi estimado, eh, sombra de plata, hombre araña. Muchas gracias. Y bueno, pues, nos veremos muy, muy pronto. Gracias. Muchas gracias a todos. Ahí estamos, de todos modos, de todos modos, ya me conocieron. Gracias. Muchas gracias.